Hola, muy buenos días, les saluda Carlos Carreño y a esta hora establecemos un contacto informativo con Roger Villegas desde el Panteón Nacional y los actos alusivos a la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Roger, adelante. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Señoras y señores, muy buenos días. Panteón Nacional Mausoleo del Libertador Simón Bolívar, en la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse 529 años del Día de la Resistencia Indígena. Estamos la más cordial bienvenida a la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Resistencia Indígena. Desplazamiento de la bandera nacional hasta el hasta principal del Foro Libertador por la agrupación de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Acompañada de las autoridades presentes. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Fir! 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 ¡Gracias! 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 ...de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la Banda Marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, dirigida por el sargento ayudante Edi Silva. ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente! ¡Er! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Er! Desplazamiento de las autoridades hasta los monumentos simbólicos del cacique Huaycaipuro y Apaguana. El 12 de octubre de los miembros, la Asamblea Nacional de Venezuela establece bajo el decreto 2018 la conmemoración del Día de la Resistencia de la Argentina. Este histórico reconocimiento por el comandante eterno Hugo Chávez surgió como parte de la política de integración con las comunidades históricamente ignoradas y destrafadas. Además, para fomentar el reconocimiento a los pueblos indígenas y reivindicar la lucha por sus espacios como parte del legado histórico venezolano de sus raíces criollas y originarias. Cabe destacar que en el año 2020 esta exigna ceremonia fue liderizada por Aristóbulo Isturiz. En su momento, vicepresidente sectoral para el desarrollo de la economía territorial y social y ministro del pueblo cultural de la educación, hombre del pueblo. Se recuerda como el cimarrón mayor. En estos momentos vamos a las autoridades del gobierno nacional quienes harán la entrega de una ofrenda floral al cacique Huaycaipuro y a la cacica Apaguana. Anteriormente esta fecha era celebrada como el Día de la Raza en conmemoración al supuesto descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Y que fue decretada durante el gobierno de Juan Vicente Gómez ocultando el mayor genocidio de la historia del conocimiento del pueblo. Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del panteón nacional. Para el gobierno nacional los pueblos indígenas son una prioridad y esto se evidencia con los reconocimientos que hace nuestra constitución que desde 1999 otorga los derechos a los pueblos indígenas y con la creación en el año 2005 de la ley orgánica de pueblos y comunidades. Escena teatral resistiendo representada por las y los estudiantes del grupo de teatro de la dirección general de cultura del ministerio del poder popular para la educación. Descansen! No, no lo hagas. No es necesario. ¿Por qué no hay de hacerlo, valiente guerrero? Esta codiciada presa debe alimentar a todos nuestros hermanos. Déjalo vivir. Nuestro pueblo tiene alimentos para varias lunas. No es necesario cazarlo. ¿Cómo no quieres que use mi lanza para procurar alimento? Hay suficiente en los chanocos. Este deserebrado ha conquistado tu espíritu de guerrero. Que diremos a los otros, no habrá alimento. No tendrán por cobardes. Tu valor es incuestionable. Los grandes espíritus te asignaron esta prueba para que florezcan las dudas dentro de ti. Este animal está impregnado de sabiduría. Cada palabra suya hace temblar mi mano de guerrero. Ya viste. No piensa. Vive solo por instinto. Pero genera ideas como el cerebro más prodigioso. Es cierto. Serás el mejor de los guerreros. Habla con la abuela. Su blanca cabellera orientará tus pasos. Sigue el juego con nosotros, abuela. ¿Cómo te gusta hacerlo? Abuela, no te vayas. Queremos escuchar más. Ya sabes. Nos preparamos para ser unos guerreros. Háblanos de ellos. Y de ellas. De ellas. Deben saber que cuando defender nuestras tierras se trata, muchas guerreras salen al frente. A pelear. Eso hicieron ellas. Se enfrentaron durante siglos contra casco y espada de los que llegaron del otro lado del mar. Si es así, abuela, yo seré como Huaycaipuro, Tiuna, Tamanaco y todos aquellos guerreros que como yo, consciente como estoy del destino que me espera por defender nuestro suelo y creencias. Hago un llamado a nuestro pueblo. No nos dejemos doblegar con la remetida de los vándalos que con sus naves llegaron del otro lado de las aguas. Se impusieron por la fuerza masacrando a nuestro pueblo. Pero aquí hay un pueblo indígena dispuesto a frenar con astucia y valor los intentos de la espada invasora que llegó con intenciones de imponer sus doctrinas imperiales. no le daremos tregua por varios siglos más. Con orgullo, encarno, la astucia y ferocidad de Anastoli, Urquía, Apacuana y muchas guerreras que impulsaron mis sentidos con el fulgor necesario para repeler las tropelías imperiales. Aquí estamos prestas al combate. Los invasores son más poderosos en equipamiento y armas. Es cierto, pero resistiremos con el poderío de la razón y el amor a esta tierra madre. Mujeres indígenas seguiremos resistiendo. ¡Vamos al combate! Las naves imperiales entraron a nuestro territorio con intenciones de apoderarse de las tierras. Tú, valiente mujer indígena, serás de las muchas guerreras convertidas en murallas para defender nuestro pueblo de los bárbaros codiciosos que vinieron del otro lado del mar. No podrán los que aún derrotados así lo pretendan. Ni el poderío de sus armas podrán frenar la furia indómita que corre por las venas del que ama y defiende sus tierras. Esta lanza no va contra el inocente animal. Será para defendernos del invasor que ayer llegó con cascos y armaduras y amenaza para el mañana con votos imperiales. ¡Ana Carina Rote! ¡Omni copa paloto con Antonio y Totomanto ¡Omni veñate! Bien, a través de las pantallas venezolanas de televisión veamos una representación artística de nuestros jóvenes de la patria que nos exaltaban esa heroicidad de los pueblos originarios pero también la trascendencia y el papel histórico que ha jugado la mujer desde los tiempos Palabras por el ciudadano Almirante en Jefe Remigio Ceballos y Chazo Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz Bueno, muy buenos días pueblo de Venezuela agradecimiento y saludo a todas las autoridades del Ejecutivo Nacional presente en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nuestros cadetes máxima representación de la herencia histórica de nuestro padre Bolívar un día como hoy hace 529 años lo decía en sus escritos Eduardo Galeano de pronto los aborígenes nativos de estas tierras de este continente se dieron cuenta que eran indios se dieron cuenta que estaban desnudos de pronto tuvieron que comenzar a pensar que eran súbditos de un rey y una reina y que había un Dios y un cielo palabras de Eduardo Galeano nosotros en Venezuela la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de justicia libertad paz en la doctrina del libertador Simón Bolívar así está nuestro texto constitucional una república que gracias a las luchas del libertador y nuestros próceres nos permiten estar aquí hoy 529 años después pero no para celebrar una invasión o una colonización o el día de la hispanidad no nosotros estamos aquí hoy para recordar a nuestras etnias indígenas estamos aquí para recordar no la España de aquella época con varios reinos Aragón Castilla Portugal Granada Navarra luego de 800 años de dominación de musulmanes en la península ibérica y nosotros heredero de una fuerza indómita los historiadores dicen que para esa fecha existían entre 60 y 80 millones de indígenas en toda el Avia Yala en toda América a la llegada de Colón a estas tierras en 1492 apenas comienza con un periodo de extractivismo y de la búsqueda de riquezas para llevarla allá a la España a la España de Fernando e Isabel y no es como se dice que cuando llegaron los primeros españoles acá nuestros indígenas se quedaron impávidos y ofrecieron lo que tenían hay estudios reseñas y crónicas que establecen muy claramente cómo fue la lucha indígena contra la invasión siglos de lucha en 1493 el cacique Cuanoabó en la española hoy República Dominicana se enfrentó a los españoles un año después del arribo y tomó el cuartel de la Navidad pero mucho después 1498 es que llega Cristóbal Colón en su tercer viaje al oriente de Venezuela y ni siquiera había comenzado el exterminio de nuestros nativos indígenas se dice que para el siglo 16 casi el 90% de la población indígena había sido exterminada inmersa en esclavitud todo para llevarse las riquezas a España inclusive varios eventos como lo narran los profesores Henry Navas Mike Aguiar y otros muy claramente en diferentes investigaciones y estudios como aquí en estas tierras en el siglo 16 Huaycaipuro y Tiuna se enfrentaron a los españoles muy cerca de aquí en la laguna en aquella época la laguna de Catia y también como lo menciona el grupo teatral que pide un aplauso para ellos por su emotiva presentación indicaba nosotros si tenemos algo que celebrar aquí tenemos que celebrar la resistencia indígena tenemos que celebrar la fuerza de la mujer indígena venezolana esa fuerza como la representó muy bien a Pacuana como la representó Ana Solís como dijeron Ana Solís las tierras de Lara y su esposo Pedro Monge lucharon contra los españoles las crónicas de historiadores españoles refieren la fiereza de nuestros indígenas no se quedaron tranquilos lucharon por su tierra por defender lo que era de ellos lo que era nuestro hoy luego de la lucha independentista de 200 años que nuestro padre Bolívar guió y orientó junto a todos los patriotas que dieron su vida por libertar a Venezuela nosotros tenemos también la herencia histórica de nuestras etnias indígenas y en el texto constitucional están presentes nuestras etnias indígenas una constitución electa democráticamente por el pueblo venezolano los mismos que en el pasado llegaron aquí a saquear las riquezas y a causar daño a nuestras etnias indígenas hoy pretenden dominarnos con la injerencia extranjera Venezuela es una nación soberana y en Venezuela la soberanía se ejerce a través del texto constitucional de manera directa y de manera indirecta a través del sufragio estamos avanzando en un proceso de diálogo guiado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en la búsqueda de la unión y la paz del pueblo venezolano más allá de las actitudes egoístas e interesadas en alcanzar el poder por la fuerza pues sepa sepan bien que aquí está una nación digna representada por las luchas históricas indígenas representada por su pueblo en unión cívico militar policial para avanzar en la búsqueda del desarrollo integral de la nación en la búsqueda del bienestar social para todos los venezolanos y venezolanas el legado que nosotros tenemos del libertador Simón Bolívar nos inspira y nos lleva siempre hacia el objetivo máximo de la felicidad social de la estabilidad política y no descansaremos hasta alcanzar esos magnos objetivos de la revolución bolivariana en la búsqueda del bienestar de cada uno de los venezolanos y venezolanas de esta tierra hoy a 529 años del inicio de la lucha de resistencia podemos decir y podemos resaltar y si podemos celebrar es la voluntad férrea de un pueblo del pueblo venezolano para resistir y vencer las adversidades ante un bloqueo despiadado en flagrante violación de los derechos humanos como lo representan esas mal llamadas sanciones coercitivas unilaterales que causan daño a la población nosotros los venezolanos y venezolanas llevamos en el corazón las luchas por la resistencia indígena y esas mismas luchas por la resistencia indígena son las que nos llevaron a lograr alcanzar la victoria en Carabobo hasta Yacucho y esa misma ruta libertaria es la que seguimos y seguiremos junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana jefe de Estado jefe de gobierno presidente constitucional de la República celebremos pues hoy el espíritu ancestral anticolonialista de nuestros pueblos indígenas y la resistencia a la moral y la fuerza del pueblo venezolano para enfrentar todas las amenazas y alcanzar la paz y la felicidad de todo nuestro pueblo viva la etnia indígena viva las etnias indígenas bien escuchando declaraciones del vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y la paz almirante en jefe Remigio Ceballos quien destacaba que la representación de la lucha heroica del pueblo venezolano está representada en los cadetes que participan en esta pública bolivariana de Venezuela por los 529 años de la resistencia indígena de la política interior y seguridad jurídica dirección general del ceremonial y acervo histórico hoy 12 de octubre del 2021 en el conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador se llevó a efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el día de la resistencia indígena acto que se rigió de acuerdo al siguiente ceremonial llegada de las autoridades al conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador desplazamiento de la bandera nacional hasta la hasta principal en el foro libertador izada de la bandera nacional y se entonaron las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo ofrenda floral ante los monumentos simbólicos del cacique huaycaipuro y apacuana escena teatral resistiendo representada por los jóvenes de la dirección general de cultura del ministerio del poder popular para la educación palabras por el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz en honor a sus veneradas memorias se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto se firma la presente acta ciudadano almirante en jefe remigio ceballos y chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia sepan bien que aquí está una nación digna por las luchas históricas representada por su pueblo en unión cívico militar con el objetivo de garantizar la felicidad y estabilidad política no descansaremos hasta alcanzar esos objetivos así lo destacó el vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y la paz almirante mervin maldonado vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial y ministro del poder popular para la juventud y el deporte hoy a 529 años del inicio de la lucha de la resistencia podemos resaltar la voluntad férrea para resistir las adversidades ante el bloqueo despiadado como lo representan con las medidas coercitivas y unilaterales parte de las declaraciones que ofrecía hace pocos momentos el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana ciudadana rocide virginia gonzález ministra del poder popular para los pueblos indígenas el día de la resistencia indígena se celebra en venezuela cada 12 de octubre para reivindicar las luchas indígenas frente a los colonizadores españoles recordemos recordemos que anteriormente esta fecha era celebrada como el día de la raza en conmemoración al supuesto descubrimiento santa ella ministra del poder popular para la educación es preciso recordar en este momento algunas frases del comandante eterno Hugo Chávez y es que en uno de sus mensajes a través de la red social twitter escribió en su momento que a partir de hoy se conmemora el día de la resistencia indígena destinado a reconocer nuestra autodeterminación americanista la unidad y diversidad cultural y humana reivindicando tanto a los pueblos indígenas de américa como los aportes de las culturas africanas asiáticas y europeas en la conformación de nuestra nacionalidad en el espíritu de la paz y la justicia además el comandante eterno de la revolución bolivariana afirmaba que el concepto de raza está basado en una serie de rasgos físicos hereditarios y no da cuenta de la diversidad genética de la especie humana ese concepto surge como una de las categorías básicas de las relaciones de dominación propias del sistema colonial que se instauró en América asimismo también podemos destacar algunas frases que ha publicado en su red social el presidente Nicolás Maduro durante otros días de esa conmemoración del día de la resistencia indígena podemos destacar lo siguiente la corona española en vez de seguir el 12 de octubre debería pedirle perdón a los pueblos de América por el genocidio por el holocausto que causó la corona española contra todos los pueblos indígenas ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el día de la resistencia indígena por su amable atención y asistencia muchas gracias muy buenos días desde el mausoleo del libertador despedimos esta transmisión de la resistencia de la resistencia